¿Cómo aplicar a estímulos Econ? Hola, aquí de nuevo Carol Lober. ¿Cómo estás? Espero que estén supremamente bien. Y bueno, sin más preámbulos, estoy segura de que estás aquí por Emprendedores Carol y te mueres por saber cuál es el tema de hoy. Y va a ser algo muy interesante y es cómo aplicar a Capital Semilla para tu emprendimiento de bisutería. ¿Quieres saber más? Quédate en este video. Por otra parte, recuerda que si quieres recibir más de este contenido, debes de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y darle me gusta. También coméntanos qué otros temas te gustaría saber de esta sección. Seguramente esa no te la sabías. Ok, Google, ¿cuál es el mejor país de Latinoamérica para emprender? Según Portafolio, Colombia cuenta con las mejores condiciones y entorno en América Latina para la creación de nuevas empresas, de acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor, un estudio desarrollado en 2022 por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Universidad Icesi, la Universidad del Norte, la Universidad de A.N. ¡Wow! Bueno, y con esta información, ¿qué más necesitas saber para tener ganas para emprender en tu negocio de bisutería? Aquí te comento cómo aplicar a estímulos económicos. Lo que debes de saber es que un estímulo económico o apoyo financiero se realiza en Colombia a esos empresarios o microempresarios que están dispuestos a fortalecer su emprendimiento o que de pronto tienen una muy buena idea de negocio, pero no saben cómo empezarlo porque también hay temas de presupuesto. Lo que muchas personas o colombianos no conocen es que hay entidades y organizaciones gubernamentales que están dispuestas a apoyarte en mentoría, en financiación, en acompañamiento a emprendedores que quieren fortalecer su negocio y en este caso queremos acompañarte y hablarte un poco de uno de los tantos segmentos que hacemos en nuestra formación académica Fortalece tu negocio de bisutería. Aquí es importante que primero conozcas cuáles son esas organizaciones o algunas que sobre todo rigen al Valle del Cauca y en Cali que apoyan a los estímulos económicos. Lo primero que debes de conocer es Fondo Emprender SENA y es que la institución Servicio Nacional de Aprendizaje a nivel nacional hace muchos años se encargaban en formar personas para el trabajo pero de un tiempo para acá se dieron cuenta del potencial que tenían estos egresados para generar emprendimiento, crear nuevas empresas. Por lo tanto nace esto que se llama Fondo Emprender SENA. También se dieron cuenta que no solamente las personas que son egresadas de esta institución podían emprender sino también todos los egresados de universidades públicas y privadas a nivel nacional. Entonces, desde ahí han empezado a enseñarles a los microempresarios y emprendedores cómo postularse, cuáles son esos requisitos y el único que ellos piden es que sea un egresado reciente, sea del SENA o de cualquier institución que esté avalada por el Ministerio o Secretaría de Educación del País. ¿Cuánto puede dar de capital semilla o financiación Fondo Emprender SENA? Hasta 80 millones de pesos. Pero ojo, no es simplemente dar esta cantidad y ya, nada más. No, debes de cumplir con una serie de requisitos y paso a paso. También con unas metas. A lo largo de ese año si te llegas a ganar esa convocatoria pues te van a estar auditando y van a velar de que esos objetivos que tú prometiste se cumplen. Si se llega a cumplir esa meta, bueno, enhorabuena, se va a condonar. El hecho es que tú no vas a pagar al Estado 80 millones de pesos sino que eso te lo van a dar como subsidiado. Siempre y cuando demuestres que puedes cumplir esos objetivos que dijiste en toda la documentación para aplicar a Fondo Emprender. Ahora, hablemos de Valleín o los estímulos económicos que otorga el Estado, en este caso en la gobernación del Valle. A lo largo del año se realiza una serie de convocatorias en promedio de 3 a 4 al año en donde se otorga estímulos económicos de alrededor de 10, 5 millones de pesos aproximadamente. ¿Esto con la finalidad de qué? Fácil, que esto te sirva de insumo para seguir agregando más capital o inversión a tu negocio. Y que lo puedas potenciar. Es decir, si necesitas herramientas para mejorar un taller de bisutería o necesitas de pronto adecuaciones, digamos que tú puedes participar a este tipo de convocatorias y pues si te lo ganas es aplicable el hecho de que te entreguen este estímulo. ¿Es financiado? No, no es financiado. Puedes, siempre y cuando cumplas todos los requisitos en la documentación, puedes participar, te lo ganas y es completamente tuyo. Eso sí, debes de garantizar que lo que indicas en la documentación es veraz y es real. Y ahora vamos con la economía naranja. Y es que sale esta organización que se llama Cocrea. Cocrea surge con la presidencia, la anterior presidencia de Iván Duque. En búsqueda de qué? De fortalecer todas esas áreas del sector cultural, gastronómico, histórico y todo lo que tiene que ver con la parte artística y creativa. Este evento o esta organización de Cocrea, pues a lo largo del año realiza alrededor de dos convocatorias y se aplican para Capital Semilla un poco más extensas, 200, 300 millones. Lo importante aquí es que busques a una empresa o alguna persona jurídica que esté dispuesta a apoyar tu emprendimiento. Adicional a eso, pues debes de cumplir con una serie de requisitos para poderte postular. Si es así, pues estamos hablando de que llevarías a tu empresa a gran escala y a otro nivel. Pero es un reto que vale la pena y es un riesgo que deberías correr. Importante que tengas presente la secretaría, la secretaría de tu ciudad y en referente a las comunidades. Es decir, por ejemplo, en Cali la secretaría de la mujer o de la equidad de género tienen unos pequeños presupuestos que están dispuestos a apoyar a emprendimientos. Entonces, si por ejemplo tú entras en una secretaría que apoya a una comunidad indígena o a minorías también de víctimas del conflicto armado o afrocolombianas. En fin, hay infinidades de secretarías y comunidades que están dispuestas a apoyar emprendimientos y que también son similares a Valleín, que pueden dar unos pequeños estímulos y esto pues la verdad cae como el niño al dedo para apoyar tu marca, tu emprendimiento. Y por último, pero no menos importante, y es que hay empresas privadas, fundaciones que están dispuestas a otorgar capital semilla a personas que realmente deseen emprender y que solamente tengan eso, el ingenio, las ganas, la determinación. Siempre y cuando pues se requiera una documentación que te la voy a comentar aquí rápidamente unos sencillos pasos que debes de tener presente. Recuerda que todas estas organizaciones que te comenté, incluyendo nuestra formación académica Fortalece Tu Negocio de Bisutería, vamos a enseñarte o también te pueden enseñar cómo postularte a estas entidades de una forma adecuada. Paso número uno para aplicar, lo importante es que investigues, creo que es lo primero que hay que hacer, hay que investigar el tipo de convocatoria, la fecha y al nicho al que pertenece. No todas las convocatorias van dirigidas en este caso a las industrias creativas, entonces es muy importante que antes de que hagas todo el papeleo, pues tengas muy presente a qué convocatoria vas, por cuánto dinero vas y si es en lo posible, mirar testimonios de personas que ya lo hayan hecho y apoyarte de ellas. Punto número dos y es que revises los requisitos de tu convocatoria. Esto es muy importante porque una de las preguntas que nos hacen es que realmente me siento triste porque mi marca no la tengo registrada ante Cámara y Comercio, nadie ha dicho eso, realmente hay muchas convocatorias que están dispuestas a dar estímulos o capital semilla a marcas que aún no las han registrado como personas jurídicas, así que no te desanimes, revisa muy muy bien todos los requisitos demográficos, edad, características y que tú cumplas con ellos. Punto número tres y es que aquí sí viene preparar toda la documentación. Una vez mires todos esos requisitos paso a paso, entonces si hay formularios, diligenciarlos. Si hay un plan de negocio que debes generar una documentación en un cuadro en Excel, importante que te guíes también con alguna persona que te pueda asesorar directamente la organización Valleín, Fondo Emprender o incluso con nosotros desde la CEDACO, también te podemos asesorar qué es lo que debe haber en ese plan de negocio, qué no debe estar, cuáles son las proyecciones y demás. Que sé que suena como muy tedioso, pero a la larga no. Y lo vas a agradecer porque en el caminarte, diligenciar todos estos formularios, tú solito te estás dando cuenta que esa es la forma correcta de administrar tu negocio. Punto número cuatro y es que sigas al pie de la letra las instrucciones y todas las fechas de estas convocatorias. A veces, por ejemplo, piden la presentación de tu marca de pitch a través de una presentación en PowerPoint, en otras piden un video. Entonces, es muy importante que cumplas a cabalidad paso a paso todas esas instrucciones. Punto número cinco y quizá es el más ansioso de todos y es que debes ya, una vez que enviaste toda la documentación, pues esperar a la respuesta. Sé que es un poco difícil porque pues queremos saber si aplicamos, si no, si ganamos, pero créeme que si ya hiciste los anteriores pasos muy bien y validaste, simplemente las cosas se van a dar. Y punto número seis, que yo sé que eso va a suceder y es que si la solicitud que hiciste es aprobada, bueno, nada más que hacer, simplemente seguir los pasos que te piden en el correo electrónico que evidentemente ya debiste haber diligenciado en los formularios y demás o en tu número de contacto, estar al tanto de los documentos que te piden para poder reclamar esa financiación o ese estímulo económico. Y listo, a disfrutar, a emprender y a darla toda porque estas oportunidades solo llegan una vez en la vida y ¿por qué no? Tocar no es entrar, pero si no nos damos cuenta que esa puerta no está, definitivamente no vas a encontrar esa oportunidad. Y bueno, Carol Lovers, eso ha sido todo por hoy en Emprendedores Carol. Si quieres aprender realmente a fortalecer tu negocio de bisutería y llevar tu emprendimiento a otro nivel, dejar de que sea un hobby a que sea realmente un estilo de vida, bueno, te invitamos a nuestra formación académica Fortalece tu negocio de bisutería que se realizará o empezará el 15 de abril presencial en Cali. Así que no te puedes perder esta oportunidad. Si te interesa, coméntanos, emprender en los comentarios y te enviamos el link. Estamos en prescripciones hasta el 22 de marzo. No te lo puedes perder. Y bueno, Carol Lovers, espero que te haya encantado muchísimo este contenido. Déjame saber en los comentarios si estás interesado, qué temas quisieras saber más sobre este tema de emprendimiento y sobre todo en bisutería. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en una próxima. Bye.